Vamos avanzando, mira hacia arriba en el asentamiento occidental de Akaya. Allí me encontrarás. Ok, en Akaya. Vale, sería parar aquí, venir aquí, venir aquí y venir aquí. Por favor, gracias. Hostia, vaya giro más ortopédico. Por favor. Vamos avanzando. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, tendríamos que rescatar eso. Joder, yo en plan, pero este quién es? De mercenarios, por cierto, yo creo que sí. Yo creo que no está. si no, 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 no. Y si no, nos lo ponemos como reto y a tomar por culo. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, no, 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 no... Tenemos una probabilidad bastante más grande de mejorar el barco sin tener que farmear como tal. Simplemente jugando. Que eso le da un plus. Vale. Ahí está. ¡Dolor, agonía, sufrimiento! ¿Qué te pasa? No debería haber hecho una siesta. Ese es el pecado. ¡Dario! No descansas nunca. Después de Macedonia, del cazador, no quedan lugares seguros para nosotros en toda la Hélade. Nunca hallaremos la paz. Nunca dejaremos de huir. Sin hogar, sin crear lazos... Parece una vida solitaria. Pero es vida, Cassandra. La alternativa sin embargo. Mejor una vida solitaria que no tener vida. ¿Va a venir Natakas? Por eso envié el mensaje. ¿Qué pasa? Vinimos a Akaya en busca de un barco que nos llevase lo más lejos posible. Parece sencillo, pero como suele pasar... Acabó complicándose. Esa flota se dirige a Patrai y no es la primera. Aquí pasa algo muy extraño. Patrullas militares, bloqueos navales... Natakas ha ido a buscar un barco para escapar, pero no ha vuelto. Tienes que sospechar al menos qué le ha pasado a Natakas. Es listo y sabe mantenerse en la sombra. La presencia militar es tan intensa en Akaya que es más probable que esté escondido que... Estará bien, Darío. ¿Qué crees que está pasando aquí? Algo gordo. Puede que Natakas se haya enterado de qué está sucediendo. A lo mejor es la orden. Razón de más para dar con él. No me costará mucho encontrarlo. Tomó ese camino hacia Patrai. Pues empezaremos por ahí. Sígueme. Lo he hecho desde más arriba. ¡Oye! ¿Qué haces en el tejado? ¿Yo? ¡Ese tejado no es tuyo! Tienes razón. ¡Fíjeme! Si le ha pasado algo a Natakas ha sido de aquí a Patrai. ¡Hay que encontrarlo! Daremos con él, Darío. Seguro. ¡Vá, ven! ¡Vá, ven! ¡Vá, ven! ¡Vá, ven! ¡Vá, ven! ¡Vá, ven! Y después de Macedonia, pero antes de Akaya, ¿qué hicisteis Natakas y tú? Sobrevivir. Mmm, suena aburrido. ¿Acaso esperabas que te entretuviese narrando con grandilocuencia mis legendarias aventuras? Pues... Sí. Nos escondimos, nos apartamos de la gente. La seguridad es aburrida, Kasana. La aventura. El camino se bifurca. Armadura y sangre, pero sin cadáver. Mucha prisa llevarían Natakas para dejar esto así. Esas armas eran de un soldado, no de Natakas. Sigue buscando. Darío, no hay ni rastro de Natakas. Solo suministros y equipo militar. Está tratando de ocultarse. Bien. Por aquí. Un camino que sube hacia las montañas. Vamos. Ok. Mal harías medicarte por eso, pero... A veces uno tiene que mirar mejor y pensar más. En el puente había guardias. ¿No te has fijado? Sí. Eso es muy poco tiempo. El cuerpo se... El cuerpo se acomoda. Vamos. Con... Con... Con media hora, 40 minutos. Cuenta. Depende de tal. Ahora, si te empiezas a automedicar por cada vez que pase cualquier mierda así, pues enhorabuena. Cuando necesites realmente tomarte medicación, no te servirá de nada. Oh, no, no! Oh, no. Oh, no. Y-a-a-a-a-a. Oh! No! 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 ¿Paulo te puede decir? Un día, hace unos días, les pasó algo parecido. O sea, tú ten en cuenta que ahora mismo lo que te está pasando es básicamente como por la mañana cuando duermes de más. Exactamente lo mismo. ¡Tú vendrás posible! ¡No tan rápido! ¡Vuelve aquí! ¡Iremos a la desjunta! ¡Sí! Claro, a ver, tú ten en cuenta eso. Si es que al final... Claro, coño, pero eso pasa por dormir de más. Y si encima de eso te automedicas... ¿Por qué está en llamas? ¡No! 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 Vale... Vale... ¡No! 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 Necesitamos a los guardias de uno en uno! Bien visto, portadora del águila. Despeja el perímetro. Silencio. Vamos a ver cómo hacemos esto. Rápido y en silencio. Con sigilo, portadora. ¡A por eso! ¡Este me ocupo yo! ¡Buena baja! ¡Esta baja es mi!